Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Ahora es tiempo de saludar al Intendente de Guardia Mitre, Miguel Evans. ¿Cómo estás Miguel? Buen día. Buen día Raúl, ¿cómo estamos? Muy bien por acá. Muy bien, tranquilo. ¿Con actividad deportiva el fin de semana? Así es, tuvimos la Guardia Mitre Corre, que ya va por su novena o décima, no llegó bien a cuenta, pero creo que es novena o décima edición. Así que cada vez más, los chicos tienen más aceitadas y la verdad que acompañó a la gente. ¿Y el Intendente corrió o no corrió el Intendente? El Intendente no corrió, no corrió porque estuvimos con un percance de las luces hasta las seis de la tarde con la gente del Corralón arreglando las luces para que salga bien el evento. ¿Esa es la excusa justa? Sí, sí, sí. Esa fue mi excusa. Podemos decir, el Intendente cortó los cables para que tenga que estar trabajando, si no, tenía que ir a correr. Claro. Pero yo le decía, hablaba con el presidente del club, que también dice, che, no voy a correr, me voy a jugar fútbol. Y lo que nos pasa es que a veces arrancás a correr como para, bueno, lo voy a hacer por recreación, para participar. Y en la misma carrera empezaba a competir. Claro. Y cuando empezaba a competir, con falta de estado físico, ya empezaba a sufrir la carrera. Entonces una vuelta me pasó, que eran unos 13 kilómetros, y unas ganas de correr, yo lo voy a correr. Y a la noche era el baile, no me acuerdo, todo acalambrado, terminé, porque quería empezar a competir, empezaba a competir con los corredores que van, ¿viste? Claro. No sé, no, bueno, bueno, cosas que uno hace mal, ¿viste? Está bien. Bueno, hay gente que corre, y lo disfruta, y no va a la competencia, que está bien. Seguro. Pero bueno, digamos que ya es un evento tradicional para la localidad. Sí, 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 la verdad que este año hablamos mucho del tema de la actividad deportiva, del aguardamiento de corre, o del mismo concurso de jabalí, ahora en mayo, de hacerla o no hacerla, ¿viste? Nosotros, dentro de todo, las cuentas nos permiten hacer la actividad, y en sí la actividad es financiada mucho, en este caso, por los propios corredores que escriben, que se inscriben y pagan una inscripción. Claro. Parece que el circo es grandísimo, pero en plata, no es mucha plata que se te va organizando el evento, más que el pago de los chicos que trabajan, el banderillero y demás, que están colaborando, y este año no se dio comida, siempre dábamos una bandeja de asado, con ensalada, bueno, este año no pudimos hacerlo, por el tema en costo, pero sí los puestos de hidratación, que son importantes, y después toda la ensalada de fruta, al llegar ahí en el camping, ¿viste? Seguro. Aprovechando también para hacer un homenaje a Rubén Béjar. Sí, la verdad que una conmoción, qué lindo verlo a Rubén, que tanto ha trabajado en el deporte, en el club y en la municipalidad, casi toda la vida, pensando en el deporte, él y Susana, que es su señora, que andaban juntos para todos lados, y más allá de su situación hoy, que está esperando una prótesis para poder operar, y pueda volver al pueblo, fue muy lindo que venga al pueblo, que reciba a alguien, no sé, el cariño de sus amigos, que venían a saludar, muchos vecinos también, así que más allá de reconocimiento, fue lindo que él disfrute el día. Seguro, seguro, está muy bien. Bueno, y hablando de cuestiones que han pasado en Guadalmita, ¿estuvo la diputada Max en hace algunos días? Estuvo Lorena en la semana, porque había hablado yo con Daniel Valduini, que hoy es responsable del registro de la propiedad, por unos trámites en el registro, cuando uno mensura, y puede registrar a nombre de la municipalidad, que muchas veces era un paso que el Estado no daba, el Estado municipal, y después había problemas para conseguir la escritura, ¿no? Teníamos que ir a la provincia, o los vecinos tenían que ir a la dirección de tierra, o a Catastro, a pedir su escritura, entonces queremos ser un poco más responsables en ese sentido, y darle al vecino la garantía que va a recibir su escritura, una vez que cumpla con el contrato de tierra, así que no, la verdad que bien, Daniel muy atento, vino, nos aclaró todas las dudas, así que bueno, un correo legionario ahí que tenemos en el registro. Está muy bien. Bueno, y hablando de presencia, también estuvo el vicegobernador Pesati, junto al secretario de Obras Públicas, Maragato Echarre. Sí, Alejandro, mirá, no es poca cosa que haya venido ya dos veces, el 16 de diciembre, y ahora en marzo, yo lo dije ahí en el pequeño acto que hicimos, que es muy importante que estemos en sintonía, estemos comunicados, y que nos puedan visitar, y muchos se preguntarán, eso es fácil, no, no es fácil, muchas veces los canales de los circuitos se cortan, y no tenés respuesta, puede ser tanto nuestra, como el gobierno provincial, y ahora esto no está pasando, más allá de la situación, la verdad que se quedaron, lo más lindo que se quedaron asombrados, de cómo había avanzado Guardia, porque lo habían venido años anteriores, y pudimos mostrarle toda la costanera, todo lo que se hizo en el camping, y bueno, al mismo tiempo mostrarle algunas inquietudes, inquietudes que teníamos con respecto a la escuela, al edificio escolar, que hoy ya tiene más de 100 años, y bueno, podemos mostrarle con los directores las obras que hacen falta, sobre todo el techo y la instalación eléctrica, que es muy vieja, y ellos en realidad vinieron a inaugurar la obra de gas, que en su momento hicimos 1200 metros de extensión, para poder llevarle ya 35 viviendas que estaban construidas, y no le pasaba el gas, y bueno, la situación es difícil, pero ya tres de ellas se pudieron conectar, así que amablemente nos abrieron la puerta de su casa, para poder visitarlas, y poder inaugurar esta obra, que es muy linda, que el gas es una comodidad, agua y luz tiene que tener sido así, y el gas también es un servicio básico, que se sufre, más ahora, ya hoy estamos hablando de dónde traer la leña, para todo el invierno, para aquellas casas que no tienen gas. Seguro. Así que positiva las visitas entonces. Positiva, y nos centralizamos, en su momento, lo bueno que Alejandro fue claro, en este contexto priorizan una sola obra, vamos a ponerle pilas a todos, nos dijo por igual, a todos los intendentes radicales, y en este caso nosotros priorizamos el polideportivo, que ya lo tenemos a medio ser, así que se comprometió, tanto él como Pedro, y también el gobernador, a trabajar y finalizar, a hacer todo el cerramiento del polideportivo. Está bien peleándose años. Sí, 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 es una pelea en el mejor de los sentidos, ¿no? Es una lucha que nunca hay que bajar los brazos, siempre que sigues estrenando, buscándole la vuelta, con Alejandro, le digo, mirá, busqué esto que es más barato, que te parece que vamos por ahí, y bueno, en eso estamos, lo importante es que entienden que, que lastimosamente, somos el único pueblo que no tiene un polideportivo, y eso hay que revertirlo, entonces, tenemos que trabajar para eso, y bueno, parece que la plata está, así que, depende de nosotros, armemos el proyecto, ya lo tenemos bastante avanzado, faltan los cómputos, y de la mano de obra sobre todo, y ya lo podemos presentar al ministerio. Bueno, Miguel, como siempre, gracias por atendernos. No, por favor, al contrario, Raúl, un placer, poder charlar un rato, y comentar, aquí estamos. Ya está muy bien, te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, y el 11 de mayo, es el concurso de jabalí, que estamos, estamos en víspera, estamos organizando un poco todo, con, con jurados, son sommeliers de carne, y vamos a ver si podemos entrar a Picañe, bueno, Picañe, quería venir con toda la familia también, y bueno, y hay otros asadores, venezolanos, chilenos, que la Federación Argentina de Asadores, lo está convocando, y viene desinteresadamente a participar. Bueno, acordate de este dato que hablamos la vez anterior, hagan un poco de carne paralela al concurso, para que la gente no se quede sin comer. Hemos anotado todas las falencias del año anterior, todo lo que es comunicación, lo que es ruta, balsa, vamos a tratar de, de dar solución a aquel que llega a la balsa, va a haber combis, seguramente que van a estar trayendo gente al evento, por si quieren estacionar ahí en la misma balsa el auto, vamos a hacer reparar con Raúl, seguramente, y Grum, toda la ruta de Patagones, que tiene que camioneta, puede venir tranquilamente. Está bien. Así que bueno, y va a haber, por supuesto, muchos más jabalíes asados, para que todos puedan disfrutarlo. Seguro que sí. Y no solo jabalíes, sino otros puestos de comida también. Ah, vale, seguro, estamos bien. Bueno, abrazo grande. Abrazo Raúl, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Muy bien, nos vemos con Miguel Evans, el intendente de Guardia... Gracias. 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 Gracias.